En 1966 se estrenó una de las series más icónicas de la historia, la serie de Batman, que nos sorprendió a todos por su colorido estilo y que nos dejó uno de los Batimóviles más famosos y queridos de todos los tiempos. Por eso hoy quise traerles la historia de este genial Batimóvil, así que sin más, empecemos. Dean Jeffries trabajó en el diseño y fabricación inicial de Batimóvil usando un Cadillac de 1959, pero cuando el estudio quiso el coche más rápido que se pudiera encontrar, regresaron de nuevo a Josh Barrett. Y con solo tres semanas para terminar, Barrett decidió que en lugar de construir un coche desde cero, sería mejor transformar un Lincoln Futura en el famoso vehículo de lucha contra el crimen. Así Barrett contrató a Bill, uno de sus compañeros, para hacer las modificaciones al metal del coche. Cuando empezó el rodaje de la serie, varios problemas surgieron debido a la antigüedad del coche, que databa de 1955. Se recalentaba, la batería se cortaba y los costosos neumáticos Newtonson se despinchaban continuamente. A la mitad de la temporada, el motor y la transmisión fueron sustituidos por las de un Ford Galaxy. El vehículo contó además con un batimaletero extralargo, donde se encontraban varios artefactos para luchar contra el crimen, y tenía espacio para ser ocupada por ocho personas confortablemente. Una de las influencias visuales más importantes del coche es su cohete propulsor, algo que los batimóviles posteriores usualmente usaban para ir más rápido. La cubierta del auto además es a prueba de balas, y además el batimóvil tiene muchos artilugios y accesorios, tales como un batireflector, batirrayo, superbatimagneto, circuito de radar, una grabadora de ultrasonido, un botón para trancar el maletero, batibazuca, batirrayo, baticaja fuerte, batiperiscopio y batitelevisión, entre algunos otros. El auto estaría presente en toda la serie, desde 1966 hasta 1968, y en la película posterior del enmascarado, siendo hoy en día los batimóviles favoritos de los fans, incluyéndome. Pero ahora me interesa saber tu opinión, dime cuál es tu batimóvil favorito de las películas o la serie de Batman, déjame tu comentario. Y si este video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal, muchas gracias. 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 Gracias.